Sección, ya se la habíamos presentado el miércoles, en esta ocasión nos toca nuevamente ir directamente con esta gustadísima sección, espero que sea de su agrado. Por supuesto, le presento a Raimundo Curiel y nos vamos a ir directamente con esta nueva sección. Adelante con Raimundo, por favor. Hola, muy buenas noches, Carlos. Fíjate que ahorita voy a tratar un tema muy interesante que suena mucho en los medios, que es el metaverso. Todo el mundo hemos escuchado hablar de eso, ¿no? ¿Qué es o de qué se trata, no? Tiene que ver con realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? Fíjate que hoy en día todo eso trae un antecedente, que es conocer mejor a nuestros clientes, ¿no? Entonces, ahora empezó con las páginas web y fíjate que cuando una persona visita un sitio, el cliente puede saber todo sobre ti, ¿no? Por ejemplo, puede saber si es una computadora, es un celular, es una tablet. También puede saber tu tipo de conexión, si es banda ancha, si es banda limitada. Incluso puede saber por dónde vives más o menos o por dónde te mueves. Entonces, con esta información, las empresas pueden hacer un lead scoring, que es decir, conocer mejor a tu cliente y para crear segmentos y para cada uno crear una estrategia de marketing diferente. Pero ahora con el metaverso, tiene que ver mucho con la realidad virtual, con la realidad aumentada. Por ejemplo, Facebook el año pasado, de su casco Quest 2, vendió 10 millones de unidades, con lo cual se dieron cuenta que este tipo de tecnología no es la del futuro, es la de hoy, ¿no? Y con esto pudieron darse cuenta que la persona que invierte mucho en su físico, en su lead está aquí normal, invierte mucho en su avatar, es decir, aquel personaje que los representa en la red. Y para ello compran atuendos, accesorios, una serie de objetos con cual muestran un estatus, igual como lo hacen en este mundo físico. Y a través de ellos, muchas empresas han lanzado con inversiones de millones de pesos a crear ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, una que es muy famosa es la de los cruceros, que por ejemplo aquí pasan por Cozumel y van por todo el Caribe y van por todo el mundo. Por ejemplo, ahora tú compras tu casco, el Coz 2, y con eso tú puedes ver, seguir el crucero en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, lo puedes conectar en la madrugada, en el día, en la tarde, y ya ese tipo de barcos ya van equipados con esas cámaras y puedes sentir como si estuvieras ahí, ¿no? Por lo cual, eso es algo que Joe Sorkenberg, el dueño de Facebook, está buscando reducir un poco la desigualdad, ¿no? Que la gente que no puede tomar estos cruceros o estos viajes, comprando el casco, ya puede seguir adelante y vivirlo, ¿no? Aunque no se va a reducir totalmente, pero sí se va a reducir y más personas van a acceder a esta tecnología, ¿no? Otra cosa que también nos ha ayudado es que ahora también en este mundo virtual, la gente ya también tiene dinero virtual, las famosas criptodivisas. Esas criptomonedas también es como tener tu cuenta bancaria en la nube e incluso ya gobiernos están sacando ya esas criptodivisas, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra fue el primer gobierno que anunció que próximamente va a sacar una criptomoneda, ¿no? Y en un futuro no muy lejano y va a tener su libra y su criptomoneda con la cual vas a poder pagar a través de tu celular o alguna aplicación que tú tengas en algún dispositivo, ¿no? En tu smartwatch o en tu tablet, etcétera, ¿no? Y esto tiene como fin conocer más a los usuarios. Entonces, imagínate que ahora tú estás aquí en Cancún y tienes un amigo en China, te conectas a través de estos anteojos y están como sentados en un sillón viéndose uno a uno, ¿no? Vivir esa experiencia es única, ¿no? Y fíjate que esta tecnología va a permitir que a lo mejor que tú aquí en Cancún, tu amigo en China, vayan a una tienda virtual y se compren atuendos virtuales, ¿no? Que es lo mismo que harían aquí en el mundo real. Por lo tanto, van a conocer más sobre los consumidores, sus tipos de compras, sus comportamientos y qué es lo que buscan hacer en estos días, ¿no? No sé qué te parece, Carlos. Bueno, muy interesante, ¿eh? Mucho muy interesante, sobre todo por... Bueno, este asunto del metaverso que bien lo comentas, la realidad aumentada y todo lo demás. Sí. Incluso Facebook, por ejemplo, ya toda su tecnología ya le renombró con el nombre meta, ya para meterse de lleno en este asunto, ¿no? O para apropiarse ya del concepto, ¿no? Que ellos son los que más están apostando, ¿no? Perfecto, ¿no? Bueno, pues vámonos a un corte y recuerde, lunes, miércoles y viernes, la sección Mercadotecnia Sustentable, por supuesto, con nuestro amigo Raimundo. Nos vemos el lunes. Buenas noches. ¡Corte! Ya, 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 ya... ¡Mueve! Gracias por ver el video.